Gracias Roberto, muchas gracias a Cadi por la invitación. En los siguientes minutos voy a tratar de hacer una revisión basada en los consensos y en las guías de estreñimiento de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que ustedes pueden consultarlo en GastroCall, voy a tratar de ser muy conciso en algunos temas, no solo voy a hablar de la parte diagnóstica, sino que voy a dejar algunos tips en la parte clínica, siendo ustedes médicos de manejo de cuidado primario. La epidemiología tiene una prevalencia del 2 al 27% de la población general, en promedio se estima que del 14 al 18% de las personas, entre comillas, normales, padecen de estreñimiento. Esta prevalencia es más alta en mujeres en una proporción de 3 a 1 y particularmente en los ancianos por la menor actividad física, por las múltiples patologías y la polifarmacia contribuyendo al mismo. ¿Por qué esta prevalencia tan variable? Probablemente tenga que ver con la definición que le da el paciente a la sintomatología, quizá para el paciente es más importante la facilidad en la exoneración, pero para nosotros los médicos quizá de las cosas más importantes están en la frecuencia y en la forma de las heces. Con respecto a la frecuencia en las exoneraciones normales, este es un estudio de más de 50 años, se hizo en el Reino Unido y en los protectorados que tenía el Reino Unido, en Asia y en África, veían que las deposiciones eran variables y en ese punto llegaron a la conclusión de que uno no debía hacer más de 3 deposiciones diarias ni que alcanzara el tercer día sin hacer la adecuada exoneración. El seguimiento de los pacientes a los 2 años, aún casi el 70% de los pacientes con estreñimiento, continúan sintomático y a los 5 años hasta el 45%. Ustedes han visto que en los últimos años hemos venido hablando de la escala de Bristol. La escala de Bristol se ha hecho con la intención o basados en la relación que existe de la forma de las heces con el tiempo de tránsito intestinal. Las deposiciones Bristol 1 y Bristol 2, estamos hablando prácticamente de síbalos o heces caprinas solas o formando bloques, son las que nos ayudan a definir el diagnóstico e incluso hacer el seguimiento del paciente. Esta escala es bueno que la tengamos en nuestro cajón de la consulta y mostrárselo al paciente. Una vez el paciente nos consulta, debemos tener en cuenta la anamnesis y en este punto mirar si hay existencia real de estreñimiento, porque para algunos pacientes el estreñimiento simple y llanamente lo interpretan hasta como un cambio en la hora de las deposiciones y por ello consultan. En segundo lugar, basados en que nuestras abuelas y nuestras madres, para ellas era significativo que uno tuviera deposiciones diarias porque con ello lograba expulsar sustancias tóxicas, de hecho esto ha sido variable y hablamos de la regla del 3. Importancia, la edad del paciente. Si encontramos un paciente que tiene más de 50 años y tiene un tiempo de evolución corto en su sintomatología, debemos pensar que el paciente tiene probablemente una alteración estructural o orgánica y en el interrogatorio tener en cuenta los síntomas predominantes, pacientes que sienten sensación de bloqueo para evacuar, es decir el paciente que dice quiero pero no puedo, los pacientes que requieren la utilización frecuente de enemas o los pacientes particularmente mujeres que han sufrido de abuso, en este grupo de pacientes hay que tener en cuenta la posibilidad de un trastorno defecatorio, siempre hacer un tacto rectal, el tacto rectal desde la inspección nos sirve para mirar circunstancias como la presencia de una fisura anal que sea la que esté causando dolor y el miedo a que el paciente busque el baño y mirar consecuencias de los mismos porque la fisura puede ser consecuencia tal cual de los mismos, en segundo lugar hacer el tacto y mirar en condiciones basales al hacer el tacto cómo está el esfínter interno que nos da el tono basal, cómo está el esfínter externo al hacer la contractilidad y en el tacto mirar las condiciones en la unidad anorrectal, mirar a ver si masas o hay síndrome de reservorio terminal con impactación que sugeriría trastorno o dificultad en la exoneración o en la evacuación. Al hacer la evaluación clínica, evaluar la ingesta, no sólo la ingesta alimentaria, mirar el consumo de fibra, también mirar el consumo de líquido, mirar el consumo o el uso de laxantes, principalmente laxantes estimulantes y algunos medicamentos que son causantes de estreñimiento como vamos a ver en la siguiente diapositiva. En segundo lugar, evaluar signos y síntomas de alarma y buscar condiciones secundarias y en este punto son condiciones estructurales, metabólicas que pueden estar causando sintomatología, estructurales, obstrucciones intra o extraluminales, metabólicas, especialmente diabetes mellitus, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo como causa de las mismas o trastornos neurológicos centrales o periféricos causantes de los mismos. Debemos siempre tener en cuenta el consumo de medicamentos, particularmente los antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, antihistamínicos, medicación antiparkinsoniana, el Parkinson per se produce estreñimiento y nosotros estamos empeorando, llevando más estreñimiento con medicamentos antiparkinsonianos, bloqueantes del calcio, diuréticos, la utilización de medicamentos antidepresivos tricíclicos como les comentaba anteriormente y finalmente los de automedicación, el uso de antiácidos que contienen calcio o que contienen aluminio o el consumo de calcio y hierro que pueden estar ocasionando la sintomatología. Las guías y consensos hablan de que por costo-beneficio no a todos los pacientes se les deben pedir exámenes de laboratorio pero generalmente nos llega a nosotros el paciente que ha sido o ha consultado múltiples oportunidades en ese grupo de pacientes es bueno hacerle un cuadro hemático, una proteína C-reactiva, una glicemia, una medición de calcio cérico para ver si hay hiperparatiroidismo y estudios de funcionamiento tiroideo para ver si hay hipotiroidismo. En el punto de la glicemia recordar que el principal síntoma de tracto digestivo en los pacientes con diabetes mellitus no es la gastroparesia sino el estreñimiento. Ya hablaba Roberto de los signos y síntomas de alarma, el sangrado digestivo evidente o el paciente que tiene una anemia no explicable, la pérdida no explicable de peso ni intencional, la evidencia de síntomas obstructivos como la presencia de una distensión abdominal significativa y el inicio reciente particularmente en los pacientes de más de 50 años. En este punto, recomendarle a los pacientes al menos hacer una rectosigmoidoscopia flexible si tiene menos de 50 años y hacer una colonoscopia porque es una oportunidad de tamizaje si el paciente tiene más de 50 años. Ya hemos hablado de los criterios de ROMA4, lo único que cambió en ROMA4 con respecto a ROMA3 y estreñimiento funcional fue que el dolor y la distensión abdominal pueden aparecer pero no son significativos comparado con los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento. Una vez el paciente nos consulta le hacemos un manejo inicial y en este punto es importante evaluar la actividad física y recomendarle que el paciente haga entre 30 y 60 minutos al menos 3 veces a la semana de actividad física aeróbica. La ingesta de líquido, al paciente se le debe estimular el consumo de líquido al menos 8 vasos de líquido en el día que son equivalentes más o menos a 2 litros, al menos. Ahí no pueden incluir la leche porque la leche por el contenido de calcio puede ocasionar estreñimiento. Estimular la ingesta de fibra y en este punto tener en cuenta que la fibra puede ser soluble y la que nos aportan las frutas y vegetales que actúan como un prebiótico, captan agua, aumentan la masa bacteriana y estimulan el movimiento o la fibra insoluble que es dada por los granos y cereales que aumentan el volumen y disminuyen el tiempo de tránsito. Dentro de las frutas como un tip adicional, recordarle que deben evitar frutas del tipo pulpa de guayaba o la pulpa de la manzana o la pulpa de la pera. Si con estas medidas higiénico-dietéticas, al menos 6 semanas, idealmente evaluadas a las 8 semanas, el paciente no responde, partimos de la base de que el manejo que se da con medidas higiénico-dietéticas se hace no sólo para pacientes con estreñimiento de tránsito normal, sino para pacientes con estreñimiento de tránsito lento. Del 60 al 85% de los pacientes tienen estreñimiento de tránsito normal y los que no tienen estreñimiento de tránsito normal, es decir, tienen estreñimiento de tránsito lento hasta el 20% de los pacientes tienen buena respuesta con el consumo de fibra. Si no hay buena respuesta, el paso siguiente es entrar a clasificarlo. ¿Cómo hacemos la clasificación? Primero sospecharlo, recordar que el tiempo de tránsito normal es menos de 72 horas, eso refuerza lo que hace 50 años nos hablaban de los 3 días sin la exoneración, el estreñimiento de tránsito lento, el cual se debe sospechar especialmente en mujeres jóvenes en la cual se ha dicho que hay una alteración en el plexo mientérico y en este punto menor concentración de las células intersticiales de cajal que son las que actúan como marcapaso a nivel intestinal. Se ha encontrado menor concentración de serotonina y hoy día que hemos asistido a los cambios en la microbiota, en los pacientes con estreñimiento de tránsito normal y estreñimiento de tránsito lento se ha encontrado un aumento de la flora metanógena, particularmente una bacteria que se llama el metanoveridacter smithy, que es causante de aumento de la producción local y esta a generar estreñimiento. Y finalmente, clasificarlo en desórdenes de la evacuación, en particular la disinergia defecatoria. Como les decía, ¿cómo lo clasificamos? Si el paciente no tiene clínica de trastorno defecatorio, es decir, no tiene esas particularidades que les decía hace rato, ese paciente se debe entrar a clasificar si tiene un estreñimiento de tránsito lento o un estreñimiento de tránsito normal. ¿Cómo lo hacemos? Se puede hacer con marcadores, hay una marca que se llama Sismark, que tiene 24 marcadores, son 24 anillos, que se suministran al paciente, es barato, es seguro, se le dan al paciente y al tercer y quinto día se hace una radiografía simple de abdomen. Nosotros tenemos variantes autóctonas, que es darle 24 balines en un par de cápsulas al paciente y se le suministran vía oral o recortar anillos de sondas radiopacas para que pueda suplir más o menos estas características. Si al quinto día encontramos más de cuatro marcadores y dependiendo de la distribución nos sugeriría estreñimiento de tránsito lento, pero en este punto, si hacemos una división de la radiografía simple, encontramos dividiéndola con el signo de Mercedes-Benz, si están distribuidos de manera difusa, sugeriría estreñimiento de tránsito lento y si están localizados en la región del colon sigmoides, sugeriría trastorno de fecatorio, pero hasta el 50% de los pacientes que tienen trastorno de fecatorio coinciden con estreñimiento de tránsito lento. Pero si el paciente tiene clínica de trastorno de fecatorio, se debe remitir, les recomendaría pues que ustedes lo hicieran, para que el gastroenterólogo le hiciera una prueba de expulsión de balón, que es muy sencilla, es un balón que se llena de 50 mililitros de agua tibia y se le deja con comodidad y tranquilidad para que en dos minutos evacúe el balón. Si en dos minutos no ha logrado evacuarlo, sugeriría que puede haber un trastorno de fecatorio, pero hay hasta un 10% de falsos positivos en estos casos. Debe ser complementado con la manometría, pero la manometría solo tiene una sensibilidad y una especificidad del 88%. Se ven, para confirmar la presencia de defecación disinérgica, que tengan al menos dos estudios positivos. Si a pesar de estos estudios ser negativos, pasamos al siguiente punto que es hacer una defecografía, la cual también se debe hacer si lo que sospechamos es un defecto anatómico, llámese una invaginación, llámese un rectocele, un enterocele o un síndrome de perinedescendente. Objetivos del tratamiento. Excluir el estreñimiento secundario. Aumentar la frecuencia de los movimientos y la consistencia para lograr esto. Tener una evacuación completa, espontánea y satisfactoria. Principalmente tranquilizarlo. Si el paciente no tiene ningún signo ni síntoma de alarma, que el paciente pueda hacer las medidas normales. Explicar qué es un hábito normal. No les voy a insistir. Aumentar la ingesta de líquidos y fibra. Yo les voy a decir qué es lo que hace Miro Meisel, pues. Yo le digo al paciente, por plausibilidad biológica, nosotros tenemos los movimientos en masa intestinales más fuertes en las horas de la mañana, especialmente en la primera hora. Por eso nos levantamos y buscamos el baño. Yo le recomiendo al paciente que no tarde su desayuno más de una hora entre el momento de levantarse. Segundo, de manera anecdótica, los pacientes que consumen alguna bebida caliente y particularmente una bebida cafeínada, les ayuda a estimular un poco el movimiento. Lo que sí nos recomiendo es que el paciente exagere con las santinas, el té, el café, porque como son diuréticos, pueden generar más estreñimiento, pero sólo en las horas de la mañana. Recomendarle al paciente en la ingesta, tener en cuenta factores como el exceso de proteína animal o el exceso de lácteos puede causar estreñimiento y que tenga la precaución de no utilizar alimentos que tengan harinas refinadas, lo que es panadería, repostería. Con eso ayudamos mucho a los pacientes. Mejorar la postura. Esta postura es fundamental. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados entre nuestro torso y el miembro inferior, que es lo usual en nuestros baños habituales, no estamos teniendo una angulación adecuada del ángulo anorrectal. Se recomienda entonces, basados en estudios de nuestros indígenas y en las culturas orientales, que se suban al menos a 35 grados para que el paciente pueda apoyarse. Ya hay comercializados en todo el mundo lo que llamamos el Pupu Easy o el Squid Easy, que son estos dispositivos para levantarlos. Y ese dispositivo se recoge. Yo les recomiendo a mis pacientes esto. En muchos semáforos encontramos que venden estos banquitos que son plegables de pasta, que el paciente apoye sus pies al momento de la defecación y logre una adecuada exoneración. Bueno, económico y sin mayor problema. Con respecto a los medicamentos, los laxantes de volumen, particularmente el cilium musílago que es extraído del planta govata, dos palabras, iniciar con solo 3 gramos. Yo les doy un truquito, que el paciente lo disuelva en medio vaso con agua y posteriormente en medio hasta un vaso y luego ingiera un vaso grande de agua, que esto le ayudaría, ya llevaría una cuarta parte de la propuesta de tomar al menos 8 vasos de líquido en el día. Recordar que tiene un periodo de latencia largo que puede tardar hasta una semana y que hasta en el 50% en la fase inicial del manejo, tienen como efectos colaterales la flatulencia y la distensión abdominal. El polietilenglicol, que junto con los laxantes de volumen, es medicamento de primera línea, iniciar con 17 gramos y después de una semana se puede subir hasta 34 gramos. ¿Por qué? Porque también como efecto colateral tiene la distensión y la flatulencia en la fase inicial. Ya otros laxantes osmóticos como las sales de magnesio, las cuales la más utilizada por los ancianos y niños es la leche de magnesia Philips, es un laxante suave y seguro, pero si empezamos a usar otras sales de magnesio, como el sulfato de magnesio que es la sal de Epsom que usaban nuestras abuelas, puede tener una absorción hasta del 7% de este magnesio y generar desequilibrio hidroelectrolítico. Las sales de sodio, como el sulfato de sodio que ustedes conocen como el traba doral, no tiene buena palatabilidad, se recomienda diluirlo y consumir buena cantidad de líquido porque el paciente puede deshidratarse. Lo que hoy día se recomienda es como rescate para que el paciente con estreñimiento social pueda programar sus entradas al baño, que esto ocurre más frecuentemente en las mujeres que no atienden el llamado porque a veces cuando les da el deseo de exonerar están en el sitio de trabajo. Entonces, que el fin de semana, viernes o sábado, consuman entre 20 y 45 mililitros para que programen su evacuación, si ese es un problema. Efectos colaterales, precaución en los pacientes que tienen un funcionamiento cardíaco inadecuado o una función renal limítrofe, el temido o la temida nefropatía aguda que no suele ocurrir con este tipo de medicamentos. La lactulosa, que es un prebiótico, también tiene la dificultad que puede producir gas y distensión y empeorar la sintomatología y los laxantes estimulantes que tal vez ayudarían como medicamento de rescate, los más usados son los difenilmetanos, el bisacodilo y la fenoptaleína principalmente, pero se recomiendan sólo usar por periodos cortos. No existen publicaciones en las cuales se haya utilizado durante más de 8 semanas a los cuales se les haya hecho seguimiento a los pacientes. Tiene la dificultad que crea dependencia y crea tolerancia, entonces el paciente se va a habituar con el uso de los mismos y lo otro es que si se abusa de ellos puede llegar a desarrollarse inercia, más inercia colónica, es decir la colopatía por laxantes y hasta el desarrollo de gastroenteropatía perdedora de proteínas. Los derivados glicósidos como el C en la cáscara sagrada, la acacia de la India y otras liláceas como el aloe, ocurre lo mismo, no hay trabajos de más de 8 semanas en el manejo de los mismos y recordar que estos medicamentos también crean dependencia y tolerancia y que tienen su mecanismo de acción por la lesión epitelial, irritan localmente los tejidos, liberan citoquinas, liberan histamina y serotonina que van a estimular el movimiento, por tanto estos solamente de rescate. Ablandadores de heces, el aceite mineral que es usado en los niños principalmente y los procinéticos, dentro de los procinéticos especialmente en los pacientes, los procinéticos y secretagogos han ganado terreno especialmente si el paciente no ha respondido a lo anterior. Los que primeros usaron que fueron la cisaprida y el ctegacero tenían el inconveniente que tenían una avidez por los canales cardíacos herpotásico, entonces generaban eventos cardiovasculares. Hoy los nuevos agonistas de la 5-hidroxitriptamina 4 como la prucaloprida y los otros que han salido recientemente han tenido menos dificultades porque no tienen esta avidez por este segmento. Los de acción secretoras, han sido aprobados, son derivados de la prostaglandina y lo recomendado hoy día son 8 microgramos, dos veces al día, partir de la base de que se debe suministrar con un vaso grande de agua después del desayuno y de la cena para prevenir el desarrollo de efectos colaterales más frecuentes que son las náuseas y el vómito. Yo les advierto, no tanto con los 8 microgramos pero en los pacientes que empezamos los 24 microgramos en intestino irritable con estreñimiento, que si empiezan a presentar disnea, consulten rápidamente porque nosotros tenemos canales del cloro en la vía respiratoria y podemos meter agua hacia la luz respiratoria y causar sintomatología de demagudo de pulmón. Otros nuevos, la linaclotida, que es una agonista del aguanil ciclato C, al igual que la plecanatida que fue aprobado para la utilización el año pasado por la FDA, han sido usados. Y finalmente los misceláneos, los probióticos, ya nos decía Roberto en la conferencia anterior que hablaba de diarrea, los probióticos principalmente el Bifidobacterium lactis, BIV-12, que trató de comercializarse el año anterior en el país, desafortunadamente los resultados no fueron buenos, hoy día tenemos uno que es el BIV-39, estamos esperando los resultados y el Bifidobacterium lactis DN-173010, que es el laboratorio Danone, que es el que le agrega a las leches fermentadas que teóricamente sirven para el estreñimiento. Estos otros, para el estreñimiento inducido por opiáceos. Si tenemos el diagnóstico de diarrea por trastorno defecatorio, en particular la defecación disinérgica, disponemos y ustedes deben remitir a los pacientes para manometría y hacer el biofeedback. El biofeedback tiene una respuesta terapéutica en este grupo de pacientes hasta del 70%. Inconvenientes, primero que no tenemos terapistas entrenadas en todos lados y en segundo lugar que no es todavía aprobado por las entidades prestadoras de salud. Como mensajes para llevar a casa, primero excluir causas secundarias y evaluar la posibilidad de síntomas de alarma, educar al paciente y darles las medidas higiénico-dietéticas, empezar con la utilización de laxantes de volumen o laxantes osmóticos y si no hay respuesta a las ocho semanas, hacer la clasificación fisiológica. Decirle al paciente que los nuevos medicamentos tienen el inconveniente que son costosos y no están exentos de efectos colaterales. Yo le digo personalmente a mis pacientes, le digo, vea, que no se le vuelva más costoso entrar al baño que hacer la ingesta de los alimentos, siga mejor las medidas higiénico-dietéticas y recordar que en los pacientes que son refractarios al manejo, podemos individualizar y combinar, así como hacemos en hipertensión arterial, que combinamos medicamentos para lograr mejorar la calidad en la exoneración. Espero con esto pues haberles hecho una revisión rápida. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta.